10 puntos de 15 en casa convierten el estadio municipal de Pérez Celedón en una de las fortalezas del equipo generaleño para este campeonato de apertura. Solo dos equipos arrancaron puntos cuando visitaron el Valle del General. Ya son cuatro partidos en fila sin perder, tres de ellos con victorias generaleñas. Pérez Celedón 3x1 derrotó a Carmelita, 2x0 a Limón y 3x1 a la Universidad de Costa Rica. En el actual torneo estos números colocan a los Guerreros del Sur como el tercer mejor equipo jugando en casa. Cinco partidos, tres victorias, un empate, 11 goles a favor, 6 en contra para 10 unidades. Este miércoles se reciben al Cartaginés a las 8 de la noche en la fecha 10. Los Guerreros son cuartos en la clasificación con 14 unidades empatando con Alajuelense.